¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Lion! Para traeros o intentar traeros una muy buena partida Espero que nos salga algo épico Aquel con el lag parecía que llevaba más hacks que jaquín Pero eso, creo que solo era lag Vale, vamos a intentar matar a los jugadores que vayan por mi ruta Ya que tengo un hacha y esto me viene ¡Ah! ¡Me he trabado! Ven aquí, pequeño huahu Y este lleva las quites huahu Y al menos se parece, ¿no? Y ahí viene otro ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! Vaya manera de empezar la partida ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como digo, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo espero que estéis muy bien Feliz inicio de semana para todos Y feliz día de los trabajadores Para los que os hayáis salvado hoy del trabajo Y estéis librando La verdad es que no sé si es un día festivo global o lo que sea Pero bueno, el caso Como veis, aquí estoy con mi cuenta de Resto Canarias en Bad Light Yo por fin he sido desbaneado Bueno, he sido desbaneado hace una semana O así, la verdad es que No sé exactamente el tiempo que hace Pero que ya puedo traer vídeos aquí con mi cuenta Y por cierto, van a volver series Como subiendo elo con el señor Exi Por lo que digo Porque como ya tengo mi cuenta Ahí había visto el tag de un jugador Y de repente desaparece Y es que no quiero acercarme al barco Porque aquel tío va a ir súper chetado Y va a llevar caña Y me va a matar Y me voy a cagar en la foca de mi mamá Pero bueno Y diréis, Manu ¿Por qué ha vuelto a la serie de... De subiendo elo? Y va a decir De juego del hambre en Bad Lion Si era la serie menos apoyada del canal Y dejaste de subirla precisamente Porque nadie... ¡No! ¡Eh! El Mario este lo conozco De UHC, ¿no? Lo siento Mario Necesito tu equipo No me odies ¡No me odies! ¡No me odies! ¡Sí! O sea, lo siento Uy, te quiero No me odies No me odies De verdad Soy un cabrón Lo sé ¡Ah! Nunca hago ti en MCS Acaso que estemos en la final Y necesito un poquito de ayuda Porque tres contra uno Lo veo un poco... Un despropósito Y bueno Es mejor un chubichu, ¿no? Bueno, a ver El señor Hermario Un saludito Me ha dado cosita Bueno, me ha dado Lo he tenido que matar Vamos a ignorar ese hecho, ¿vale? Vamos a decir que me ha dado Porque era buena persona Me ha dado cositas suquis truquis Y vamos a ver si cogió este compre Sí, tengo un lingote de Iron O2 Solo tengo uno Me cago en todo Si hubiese tenido dos Me hubiese podido hacer... ¡Ups! Una espadita de Iron Pero no perdamos la esperanza Puede que se haya dejado Alguno de estos cofres Y aquí hay un lingotillo de Iron Vamos a ver No, no la había En fin Que se me va la olla Eso Vuelven los lunetens y en G Porque a partir de ahora Voy a traer dos videos todos los días Manu, ¿cómo que dos videos todos los días? Sí Ya sabéis que vengo de unas largas vacaciones Unas vacaciones que no eran muy previstas Que no había avisado O no tengo la caña colocada O no tengo caña directamente A ver No, no tengo caña Y que muchos estáis un poco Enfadados conmigo Por las vacaciones que me tomé Vacaciones sin previo aviso Como digo Pues las necesitaba Uy, estaba yo un poco Este casado con el canal Estaba con el insomnio No, he minimizado el Minecraft He minimizado el Minecraft sin querer No, Dios Creo que se me habrá jodido la grabación La verdad es que no lo sé Eso Me va a matar Me va a matar porque he minimizado el Minecraft Dios, que tonto soy Diréis Manu ¿Qué te pasa, tío? O sea, últimamente está más manco de Pues sí Ya sabéis que he cambiado el ratón y el teclado Y no me hallo, ¿vale? Todavía no me acostumbro perfectamente A mi nuevo ratón y a mi nuevo teclado Y me pasan cosas como que le doy a teclas Que no debería Como la de Windows Y minimizo Que no sé hablar el Minecraft De repente También suelo tirar objetos por la cara Me está pasando que estoy en un UHC En la final O lo que sea En un 1v1 Y de repente cojo, ¿vale? De la nada Y tiro Mi espada Y el otro tío Se quedan con cara de Oye, gracias por regalarme el UHC Y me mata Estoy tratando de acostumbrarme a un teclado Pero ya sabéis que cuando te compras un teclado nuevo O un ratón o lo que sea Es súper difícil acostumbrarte Sobre todo porque Yo, ¿vale? Tenía antes un ratón muy básico Tenía un ratón y un teclado Pues... Bueno, el ratón no teclado Perdón, muy básico Mi ratón era un Razer Naga Era bueno de todas maneras Pero ahora tengo el Mamba Para ver si alguien lo quiere buscar El Razer Mamba La segunda versión del ratón Que salió hace poco Pues bueno, el caso Y mi teclado Era un teclado de plástico De, como digo siempre 20 dólares Que todas las teclas estaban muy juntas Y me eran muy cómodos jugar Ahora tengo un teclado mecánico Súper grande Súper... No sé Que ocupa un montón de espacio Y presiono teclas A lo random Le voy a dar a una Y como todas las teclas están tan separadas Y son tan grandes Pues presiono teclas Que no quiero Y la cago Y hago cosas como minimizar el Minecraft Y eso Espero que no se me hayan jodido Los primeros minutos de grabación Porque suele pasar Que cuando se minimiza el Minecraft Así Se jode La grabación Vale, ahí le he dado un hit Tengo el low ground No sé si me beneficia en este caso ¿Por qué se pone a tirar Un peto en medio de una pelea? O sea, este tío ¿Qué ha hecho? O sea, llevo 5 kills Quedan 4 player vivos Si no me equivoco En Bad Lion Uh, tengo para hacerme una espada de diamante No me da tiempo a llegar Se iba al Dead Math Cuando quedaba en 4 player vivos La partida Es que bueno soy, chaval Que bueno soy Que me caigo en las enredaderas Está resultando Muy buena partida Espero poder ganarla La verdad Por favor Solo quiero ganar una partida Y ser feliz Y así coronarme Como el rey de los Pokémon No, pues lo que estaba diciendo Están bien Ya habéis visto una intro nueva De Simano Y esa intro ¿De dónde cuyón se ha salido Esa intro tan épica? Pues el señor No me acuerdo del nombre Me vais a matar Pero bueno A mí me están haciendo Una animación de Minecraft Va lenta Lenta pero segura Como digo siempre Y la persona que me la está haciendo Hizo un teaser en su canal Que os lo dejaré en la descripción del vídeo Si me acuerdo No voy a hacer team con nadie En ese teaser Pues enseñaba Un poco Cómo iba a ser la animación ¿Qué pasa? Que yo he cogido ese teaser O esa animación Y he Cogido las partes Que no sé hablar Donde salía mi personaje Team Que no voy a hacer team con nadie He cogido las partes Donde salía mi personaje Y he hecho pues Esa mini intro ¿Vale? La mini intro viene Eso que acabáis de ver Es porque ahí hay una barrera Y se buguea Cuando intentas pasar la barrera Y pasan esas cosas Entonces yo he cogido Como digo La mini intro Y de la mini intro O sea Del mini teaser Que le había hecho Me he hecho una intro Yo creo que ha quedado Bastante bien Si os gusta Botarla Intentaré ponerle música O lo que sea Para que quede Mejor No le puedo pegar No sé qué pasaba Que no le podía pegar Parece que esta Partida va a ir muy bien Y vamos En serio ¿Qué me pasa? O sea ¿Qué me pasa con el arca a mí? ¿Qué me pasa? Le intento hacer la del mecherito La que a mí me gusta Venga Se la voy a intentar hacer Vamos 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 Perfecto 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 Primera quemada Vale, vale, vale Si no tiene gapel Le podemos hacer la del mecherito Vamos Segunda quemada Ahí está Vamos Vamos Segunda quemada Yeah Yeah GG Le he ganado con el mechero Como me gustaban a mí Los lunes De Jueguitos del hambre Bueno, tenía muchas cosas Que comentaros Pero al final Me lío con la partida Y no comento casi nada Soy así Simplemente que sepáis Que vuelven los lunes De Juegos del hambre Que además a partir de ahora Dos fucking videos diarios Hoy tendréis también Si todos salen bien Un video de la estúpida serie De mod Que hace una separita o así Que no lo traigo Así que nada Muchísimas gracias Por aguantarme Este Pequeño Descanso Que me tomé Ya volvemos con más fuerza Que nunca Con más ganas que nunca Si os gusta el video Si queréis más lunes De los juegos del hambre Ya sabéis Un will Y siempre se agradece Y nos vemos más tarde Chao Hasta la próxima Adiós Chau